Bueno señores, servicio de Milano Moy, estamos arriba en el marcador, 17-16 en este cuarto C, lo tenemos que ganar sí o sí, si queremos ir a Beijing, ahí está Leila Chihuahua, la tiró sobre el campo venezolana, intenta Yagis Andrade, punto para Venezuela, 17 iguales y a sufrir nuevamente. Y a sufrir nuevamente, trata de enfriar un poquito Venezuela y piden que se quede en la cancha, servicio de la capitana, Yagis Andrade, Lebrónica, bate afuera, chocó, 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 chocó el bloqueo, sí señor, punto peruano, 18-17. Se agarra la cabeza Jessica Paz, todas, todas y todos inclusive, como no técnico. No tocó la pelota. Vamos a ver, servicio al fondo, de Cineblot, imparable el mate de la número 10, 18 iguales, todo de vuelta, seguimos iguales en el marcador. Fuertes en el partido, y usted lo va en vivo y en directo a través de ATV. Habría que aprovechar este momento en que la número 1 va a posición defensiva e intentar sobre la net imponer condiciones. Sí, pero tiene a la número 10, que juega por 4, que es muy fuerte, y la 14, que también es muy fuerte, y alta, ¿no? Arriba el bloqueo para la fuera, fuera, fuera esa pelota, señores, punto peruano, 19-18. Y pedían desesperadamente que le den el punto a Venezuela por un supuesto roce Miguel que no se produjo, ¿no? No se produjo, lo que pasa es que están reclamando todo para un poquito confundir a los árbitros, ¿no? Porque ahora reclaman todo. O presionarlos. Verónica Contreras, respuesta venezolana, ahora... Punto peruano, afuera, afuera, afuera. Afuera bloquea de Leila, punto para Venezuela, 19 iguales. No se me precipite, canallero. Vamos a ver. Hay variante en Venezuela, la 15, María José Pérez a la cancha. Viene si Francesco. Las 5, levanta a los suplentes. Servicio para Venezuela. Geraldín Quijada. Verónica Contreras. Milagros Moy, la puso en el vacío. Con dificultad Venezuela. Arma Verónica Mirna. Punto peruano. Se le revienta la cara de la chica. La punta, número 20 para Perú. 20 a 19 en la cuenta. Luego de este sensacional partido no se pierda. Cobras y Lagartos. Está muy interesante. La pelota al fondo. Intenta María José Pérez. Puntos para Venezuela. 20 iguales. Y todo sigue igual en el partido. Lo vamos a ver. De Cineblot. Inmediatamente después de este partido viene ATV Noticias. Verónica Contreras. Leila Chihuahua. Leila Chihuahua. Leila Chihuahua. Leila Chihuahua. Leila Chihuahua. Leila Chihuahua. Y ese es el grito que todos tenemos a escuchar de Leila Chihuahua. Para levantar la moral del equipo. Señores, estamos a 4 puntitos para forzar el quinto. Se dispira el tiempo el técnico de Venezuela. Y a enfriar las cosas otra vez. Escuchemos al técnico venezolano. Ahora sí lo van, lo van. Y tiene un saque muy bueno. Con una sola pelota tenemos que cambiar. Estamos a 4 puntos. 5 puntos de la confiada. No jodas. 5 puntos. Pueden o con timidad. Nos lo quieren quitar los árbitros. Mujeres, nos lo quieren quitar los árbitros. No jodas. Vamos, seguimos. Echan la vida ahí. Vamos. Dejen la vida ahí. El árbitro nos lo quiere quitar. Estamos a 5 puntos de Pekín, decía el técnico venezolano. Un par de puntitos sí les quitó, hay que reconocer. Es la cadera lo de Pati. Es la cadera. Golpe, golpe debe ser. Mirta Uribe en el servicio. La pelota al fondo. Arriba Perú, señores. Arriba Perú, arriba Perú, arriba Perú. 22 a 20. 22 a 20. Hacer a 23 puntos de ganar el set. 22 a 20. A ver, Mirta. Hasta el final del set. Contigo en el saque. Papi, no había defensa alguna en Perú. No había defensa alguna en Perú. Muy afuera, 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 afuera. Punto peruano, señores. 23 a 21. El marcador a dos puntitos. Perú, tiros al quinto. Se da el partido. Vamos a ver. Liga Chihuahua. Pelotas al campo venezolano. Arriba el bloqueo. No, el manazo. Fuerte punto para Venezuela. Y ahí Sondrade, la capitana. 23 a 22. Todavía arriba Perú. El marcador. Perú por uno. 23 a 22. La cuenta. Vamos a ver. María José Pérez. Verónica Calavanta. Verónica Calavanta. La primera parte de la nueva punta peruano. Puntos 24, señores, en campeón de Venezuela. Era importantísimo ganar ese punto para poder tener la ventaja y estar al borde del triunfo en este cuarto set. Ahora la presión juega contra las venezolanas. Ingresa Yulissa Zamudio en el equipo peruano. Así es. El bloqueo. Contra todos los pronósticos. Para imposar el bloqueo. Vamos a ver, señores, el aplauso de todo el escenario para Yulissa Zamudio. Y va a mirar hoy para el punto de esa, el punto de esa. Punto, 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 punto. Punto peruano. 25, 22. Nos vamos al quinto set. Nos vamos al quinto set a 15 puntos. El equipo peruano va a lograr la clasificación a Pekín Pauta y volvemos.